En el municipio de Yacuiba, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen logró la captura de tres antisociales que atracaron un domicilio portando armas de fuego. Esto con el fin de amedrentar a sus víctimas, quienes a tiempo llamaron al grupo de la PAC para hacer el rastrillaje y persecución de los sujetos para su posterior traslado a dependencias policiales. En la ciudad fronteriza de Yacuiba es un caso de robo agravado donde tres sujetos con arma en mano, vale decir con dos pistolas, una calibre .45 y otra .22, irrumpieron en un domicilio que se encontraba ubicado en el barrio La Playa, en una calle con nombre de Prolongación, de donde sustrajeron dinero, una suma de aproximadamente 11.000 dólares y más 3.500 bolivianos. Posteriormente, la policía al ser alertada por este caso, funcionarios del PAC, dos funcionarios del PAC, recorrieron al lugar y procedieron al arresto de uno de los autores de este hecho. Posteriormente, con la ayuda del grupo especial del DASI, de la FELCC de Yacuiba, han procedido a la aprehensión de los dos otros sujetos que estaban dándose a la fuga. Ávila señaló que en los primeros avances de la investigación se logró descubrir que estos sujetos serían responsables de una ola de hechos delincuenciales por los que ya eran buscados. El caso ya está a conocimiento del Ministerio Público, se están realizando las investigaciones correspondientes. Tenemos conocimiento que no solamente ha sido este hecho que se ha producido en la ciudad fronteriza, sino en muchos otros casos más. Y creemos que estos estaban involucrados ya en muchos otros robos agravados que se han producido, no solamente en Yacuiba, sino también en Villamonte. Ha sido un caso muy positivo, un golpe muy positivo que ha dado la FELCC de Yacuiba a estos delincuentes.